Lisen, uno es. Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, conjuntamente con sus familiares. Le escucho, señorita. Lisen, no le iba a decir que la pregunta uno y dos ya le hicimos en la página noventa y dos. Ah, ya entonces, miren, vamos a la página, al ejercicio número tres. Ya, gracias. Página, ejercicio número tres. Muy amables. ¿Qué nos dice el ejercicio número tres? Obtén dos puntos y representa las siguientes rectas. Verán que nos dice representa. El momento que nos diga representa los dos puntos, perdón, sí, representa estos dos puntos, nos dice traza la gráfica. Y ahí estamos representando, no sé, puede ser aquí en un punto, acá en otro punto, unimos los dos y está representado eso, la recta, ¿no es cierto? Entonces, usted basta que dé, que tenga, obtenga dos puntos en el plano, en el, en la tabla de valores, automáticamente ya podemos realizar nuestro trabajo. Otra cosa que quiero que sepan aquí, por ejemplo, esta, x es igual a tres, es una función constante, no tiene dos variables, solo marcamos la x igual a tres y será una recta paralela al eje y, si estamos de acuerdo. Si es que aquí nos dice y es igual a cinco, es otro ejemplo. Cualquier valor que usted le dé a la x, la y siempre va a valer cinco, en este caso. En el segundo ejemplo sería una horizontal. Y en el primer ejemplo, como no tiene y, sería, ¿qué? Una vertical. En el segundo, como no tiene x, sería una horizontal. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? No se olviden de eso, muchachos. Cuando nos dé una sola variable, acuérdense, dice, ah, es una constante, pero la x siempre va a valer tres, sea cual sea el valor de y, la y. Acá, en cambio, dicen, la y va a valer cinco, siete, cualquiera del valor que nos dé de la y. Bien, listo, muchachos. Estas dos, no se olviden. Cuando tengo la x, va a ser una, solo la x va a ser una vertical. Cuando tengo solo la y, va a ser una horizontal. ¿Ya? ¿Sí estamos de acuerdo? Johan, ¿estamos de acuerdo? Bien, voy a hacer el ejercicio, el literal e. Usted va a hacer luego el otro. Literal e nos dice, x igual. x igual, un medio de y más seis. Un medio de y más seis. Dice, ah, mire, ahora tenemos que la x está a este lado. No se olviden, no se olviden, muchachos, que va, les he solicitado. Cuando nos dé una función, despejen, ¿cuál? La y, que es más fácil, para que usted no se confunda. Bueno, siempre despejen la y, para que no se confundan, chicos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, profesor. Muy bien. Entonces, cuando usted tiene esto, las variables van a quedar a este lado. La que voy a despejar. Entonces, ¿qué hago? Simplemente giro. Me quedaría un medio de y más seis es igual a x. Simplemente giré, ¿no es cierto? No se olvide. Cuando estoy hablando de girar, cuando estoy hablando de girar, ahí sí, usted, ¿qué debe hacer, chicos? Simplemente mover en este sentido. Movemos en este sentido y no pasa absolutamente nada. Pero debe moverse, ¿qué? Toda la igualdad. Cuidado, chicos, vayan a mover solo una parte. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Dice que le cabrera, si por favor le podría admitir ya que está con problemas de internet. Sí, sí, ya estoy revisando eso. Gracias. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, en este aspecto, como voy a despejar la y, ¿qué me quedaría? Un medio de y es igual a x menos seis, ¿no es cierto? ¿Por qué menos seis? Porque está sumando, pasa al otro lado a restar. No se olviden esto. Es más fácil que despejen la y. Yo hubiera podido trabajar de aquí, tranquilamente. Pero ahí usted se va a confundir, porque tendría que darle valores a y para obtener x. Pero en este caso, para que no se confundan, ustedes le vamos a dar valores a y. En este caso, al despejar la y, ya tenemos como usted conoce. Entonces, está dividiendo, pasa a multiplicar. Y es igual a dos x menos dos. Miren, ya llegué a donde usted conoce. ¿No es cierto? Acá, en este caso de aquí, también puedo trabajar, chicos, de aquí. No hay problema. Pero ahí tendría que darle valores, ¿a quién? A y para obtener x. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya. Entonces, pero de aquí es más fácil. Bien, en este caso, como me dice dos valores, tabla de valores, chicos. Tabla de valores, x, y. Miren. Verán, chicos. ¿En qué consiste esto de la tabla de valores? En que no, la y. No nos salga un número muy grandes. Tampoco la x le van a dar números muy grandes. Porque en su cuadernito no les va a caber el gráfico. ¿No es cierto? Entonces, ¿debemos tratar de qué? De que los valores que demos a x y demos a y. No sean muy extensos, chicos. No sean muy grandes. Entonces, si es que yo aquí, ejemplo, doy el 4. 4 por 2, 8. 8. 8. 12. 4. Menos 4. Menos 4. Ya tengo, miren. Y no son muy grandes los números. ¿Sí o no? Miren, no es muy grande. Otro que podemos nosotros ubicar. Démosle positivos para que esto no se haga muy grande. Miren, ¿cuál sería el otro? 5 por 2, miren. O 3 por 2. Vamos a ver. 3 por 2, 6. Menos 6, menos 12, menos 6. Ya tengo los dos, vean. Observen, ya tengo dos pares ordenados. Eso era lo que nos pedían, ¿no es cierto? Obtén dos puntos, dice. Ya tengo los dos puntos, miren. Este sería el par ordenado es un punto, ¿no? No se olviden. Sería 4, menos 4. Ese sería el un punto. El otro punto, ¿cuál sería? 3, menos 6. Con esos dos pares ordenados ya puedo hacer mi gráfico. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Ya. Sí. Y mi plano cartesiano. Haganle, por favor, el plano cartesiano para que no tengan ningún tipo de dificultad. No. 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 Bien, con eso yo no estoy viendo, el máximo me va a llegar hasta el 6, ¿no? Para que usted también en su cuadernito no vaya a exagerarse el momento de hacerlo en el gráfico. Bien, ya está el gráfico. ¿Qué debemos hacer, chicos? Representar 4 menos 4. 4 en X menos 4 en Y. 1, 2, 3, 4 en X menos 4 en Y. Siguiente. Siguiente. 3 en X menos 6 en Y. 3 en X menos 6 en Y. Miren. Estaríamos hablando por aquí. Ya tengo el segmento. ¿Sí o no? Bueno, en este caso voy a unir esto y ya tengo el segmento. Ahí tendría que punto 1 y este sería el punto 2. El que represento o el que se ha puesto primero. No tengo inconvenientes. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, pero. Alguien que no me haya entendido esta parte, ¿cómo obtener solo la tabla de valores? Porque lo demás ya se explicó. Por favor, hagan el literal A. Vamos a ir trabajando uno a uno. Rapidito, chicos. Literal A. No se olviden que aquí el punto 1 es el primer par ordenado. Este sería X, Y. X, Y. X, Y. X, 1, Y, 1. Y este sería X, 2, Y, 2. No se vayan a olvidar eso, muchachos. Entonces, aquí tendríamos X, 1, Y, 1. X, 2, Y, 2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí está claro esa parte, chicos? Muy bien, chicos. Hagan, por favor, el literal A. ¿Sí está claro? Gracias. Gracias. El C, ya no hay problema. Y es igual a 5 medios de X. Miren, este nos resulta sumamente fácil. ¿Por qué, chicos? Porque no tengo un término independiente. Vean, tengo las dos variables, entonces voy a hacer la tabla de valores. No es una constante XY. Como me dicen que eran dos valores. Yo puedo dar valores aquí para que se simplifique este dos. Miren, ¿qué valor le puedo dar? Dos. Porque se me va a simplificar con este. ¿Qué otro valor puedo darle? Chicos, ¿qué? Otro. ¿Perdón? Cuatro. Sí, pero es muy grande. Un tres. A ver, piensa un poquito. 3 por 5, 15 para 2. Para que no sea esto, que no se nos vaya a hacer con decimales. ¿Qué pasa si le doy el cero? Todo sale cero. ¿Ya? Entonces, miren. Le doy cero. ¿Ven? Es fácil. Entonces, aquí sería 2 con 5 y 0 con 0. Y ahí está. Simple. ¿Sí se dan cuenta, chicos? ¿Sí se dieron cuenta que es facilito? Por favor. Sí, por favor. Ya. El primer punto, ¿cuál sería? 2,5. El segundo punto, cero coma cero. No se olviden. O puede cerrar revés. No tengo inconveniente. Usted puede ponerle el más pequeño más arriba, que sería el punto 1. Y luego va el 2. No importa eso, cómo le ubiquen los dos puntos. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? 2 en X, 5 en Y. 2 en X, 5 en Y. Miren, acá. 2 en X, 5 en Y. Luego el otro dice cero, cero. Miren, aquí. Y es verdad, es una función lineal. Recuerden que una función lineal pasa por el punto cero. Y entonces, en este caso, haría esta parte. Usted elige ubicar los puntos. Como les dije, no tengo inconveniente. Si es que usted le pone punto 1, punto 2 o punto 1, punto 2, no tengo inconveniente. Pero, recuerden esto, sí. Cuando ya estemos trabajando con lo que es la pendiente, ahí sí necesito que especificen bien cuál es el punto 1 o cuál es el punto 2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ya. Entonces, aquí, miren. Si yo le pongo este punto 1, punto 2, no tengo inconveniente. ¿Sería qué? Punto 1, punto 2, punto 1, punto 2. Miren, no tengo problemas de eso. Deben simplemente trabajar con qué? Con los signos. Pero aquí no, porque aquí estoy solo representando. Bien, ahora usted va a hacer el F. Haga literal F. Recuerden que la variable, en este caso, ¿qué variable vamos a despejar, chicos? ¿Qué variable les dije que despejen? La Y. La Y. Y la variable siempre tiene que ser positiva, no se olviden. Usted ya sabe cómo hacerle positiva la variable cuando nos queda negativa. ¿No es cierto? Ya sabemos cómo hacer eso. Hagan, por favor, y ubiquen los puntos. No habría ningún inconveniente. 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 no se olviden de ir resaltando el libro en los ejercicios que estamos si chicos no se olviden por favor ya verán que no se demora mucho en eso disculpe pero me puede repetir por favor ¿qué repito? que literal que sea literal F y aquí está puesto ya literal F trabajen trabajen muchachos ya están chicos solo van a comparar si es que ya está van a comparar entonces de aquí despejo la Y yo voy a hacerlo directo pero se van a chumar ahí menos Y sería igual 8 menos 4X como estaba negativa la Y multiplico por menos 1 Y sería igual 4X menos 8 ya está ya está X Y valores para que no se nos haga muy extenso ¿cuál sería? el 2 el 2 el 2 2 0 el 3 1 1 ¿por qué no el 3? a ver 3 por 4 12 12 sería 4 ya está el 1 el 1 también yo voy a hacer con el que usted me dice 1 4 sería menos 4 igual no hay problema daño hice con los 3 ¿no es cierto? entonces ahora simplemente representamos sería 2 0 3 4 y usted elige el punto no hay problema está bien el que han hecho también perdón el que han hecho aquí no hay problema te presento 2 con 0 2 en X 0 en Y 2 en X 0 en Y luego con el que han hecho ustedes 1 en X menos 4 en Y 1 en X menos 4 en Y entonces sería aquí 1 eso miren 1 estos de aquí listo y puede hacer el otro también 3 en X 4 en Y miren 3 en X 4 en Y que está acá si estamos de acuerdo 3 en X 4 en Y ¿no es cierto? no importa muchachos qué puntos obtengan ustedes siempre y cuando nosotros podamos representar en nuestro plano cartesiano ¿ya estamos de acuerdo? sí profesor muy bien chicos